A lo largo de la Guerra Fría, los científicos e ingenieros de la NASA trabajan incesantemente. Mientras que la carrera espacial ocupa titulares de prensa por más de una década, la agencia también juega un papel secreto, ayudando a las Fuerzas Armadas estadounidenses. En agosto del año 1963, los líderes de las potencias mundiales se reúnen para firmar uno de los acuerdos más importantes de la historia. Después de la crisis de los misiles en Cuba de 1962, se dieron cuenta de que habían ido demasiado lejos y las cosas se habían salido de control. Kennedy y Khrushchev necesitaban un tratado de prohibición de ensayos nucleares. Lo firmaron, pero no confiaban en su palabra. El tratado prohíbe todos los ensayos de explosiones nucleares por encima del suelo. A pesar de todos estos esfuerzos, ninguno de los dos sabía realmente qué haría la otra parte. Ambos estaban desconfiados y temerosos. La NASA ayuda con el lanzamiento de una serie de satélites espías. El proyecto VELA de 12 satélites garantizará que no se rompa el pacto. Estos satélites avanzados VELA se cargaron con equipos de alta tecnología de rayos X, gamma y detectores de neutrones, pero también estaban provistos de sensores que son utilizados para detectar intensos destellos de luz que provengan de una explosión atómica. 16 años después del primer lanzamiento, los satélites VELA se acercan al final de su vida útil. Los técnicos de la base de la Fuerza Aérea Patrick en Florida aún mantienen un ojo en sus lecturas y cuando miran al VELA 6911, lo que ven es verdaderamente preocupante. Es una señal doble flash. La señal doble flash es característica de una prueba de armas nucleares. La mayoría de la gente piensa que un arma nuclear es algo que simplemente explota, y en realidad explota dos veces. Y esa fue la única señal que fue capturada por el satélite. Para los técnicos en Florida, la supuesta explosión nuclear es una gran traición. Pero la ubicación en algún lugar sobre el océano, entre África y la Antártida, no tiene sentido. Se suponía que no podían haber detonaciones nucleares en medio del océano Atlántico. Hay muchos lugares que serían perfectos, potencialmente, para una detonación nuclear. Pero entre África y la Antártida, no era donde se esperaba. La sospechosa detección de la explosión nuclear crea pánico en la Casa Blanca. ¿Alguien ha violado la prohibición de pruebas nucleares? El sospechoso número uno sería la Unión Soviética. Pero ellos no tenían ninguna razón para estar probando armas nucleares en medio del océano. Desde el año 1963, el presidente de los Estados Unidos ha tenido una línea directa a Moscú para evitar una potencial crisis nuclear. Los rusos niegan cualquier conocimiento del incidente. Pero los soviéticos también tienen una historia en cuanto a operaciones nucleares secretas y a un previo intento de mover misiles a través del Atlántico a Cuba, resultando ser lo más cercano que la humanidad a estado de la aniquilación atómica. El gobierno de los Estados Unidos envió aviones y barcos especialmente configurados para detectar e investigar la radiación en los océanos del sur. Lo extraño es que no encontraron ninguna otra evidencia de una explosión nuclear. No hay materiales radiactivos ni otros tipos de desechos similares que puedas encontrar parecidos. Así que sigue siendo un misterio qué es lo que era esa señal de doble flash. El presidente se reúne urgentemente con un grupo de científicos para investigar la causa de la señal de doble flash. El grupo consideraba las potenciales causas del doble flash en el Atlántico Sur. Estas podrían variar desde anomalías de la señal hasta el fracaso del detector por un golpe en el satélite de un micrometeorito. La investigación tiene una duración de ocho meses. Y la increíble conclusión del grupo es que la causa de este incidente es extraterrestre. Su teoría es que un pequeño meteorito golpeó al satélite y eso provocó la anomalía. Al golpear la nave espacial con un micrometeorito, debió soltar algunas partículas de polvo y produjo destellos de luz. Dicen que las posibilidades de eso son menos de una en cada 100 mil millones. ¿Qué sucedió de verdad? Algunos analistas insisten en que Vela realmente detectó una explosión nuclear. Al ignorar deliberadamente la violación del tratado, se impediría un peligroso enfrentamiento entre las potencias mundiales. Si se trataba de una prueba nuclear, ¿quién podría ser el responsable? Había dos posibles candidatos, además de la Unión Soviética, Israel y Sudáfrica. Durante este periodo, tanto sudafricanos como israelíes están desarrollando programas de armas nucleares. Ambas naciones se enfrentan al problema de dónde probar sus armas nucleares en secreto. Tanto Israel como Sudáfrica eran potencias nucleares no declaradas. No tenían dónde probar sus armas nucleares. No tenían ningún lugar de prueba, por lo que el océano era una alternativa perfecta. Pero esto sigue siendo una especulación. Los sudafricanos y los israelíes han negado tener cualquier relación con esto en lo absoluto. Hasta la fecha, ningún gobierno ha admitido cualquier tipo de asociación con el incidente Vela. Con partes restantes de la investigación de la administración de Carter clasificadas, el evento sigue siendo inexplicable. El mundo espera una vez más después de tanto tiempo un evento astronómico. Este se suponía que sería el cometa del siglo y estaba tocando justo nuestra puerta. Pero una imagen del telescopio espacial Hubble revela que este intruso del espacio exterior no es lo que todo el mundo espera. Cuando miramos más de cerca al cometa Aison, tenía una forma completamente diferente. Un centro, dos alas, casi parecía una nave espacial. Las antiguas culturas de todo el mundo veían a los cometas como heraldos de la fatalidad. Pero con el avance de la ciencia, llegó la comprensión y el terror se desvaneció. En el año 2013, cuando los ojos del mundo se volvieron hacia el cielo en busca de la llegada del cometa Aison, lo hicieron sin miedo. Por lo menos en un principio. El cometa Aison se promovió como el mayor y más brillante cometa en mucho tiempo. Así que todo el mundo estaba buscando el cometa Aison. La gente tenía grandes expectativas con el cometa, en cómo se vería y qué valor científico tendría. Desde el descubrimiento del cometa en septiembre del año 2012, la NASA ha rastreado el trozo de hielo y polvo todo el camino desde una región periférica del sistema solar conocida como la Nube de Oort. La Nube de Oort es una colección de cometas orbitando el Sol unas 10.000 veces la distancia que éste está de la Tierra. De los millones de cometas atrapados en órbitas lejanas, algo impulsa a Aison en su viaje de varios millones de años hacia el Sol. Y nuestro planeta se encuentra justo en su camino. No existen muchos de estos que vemos pasar tan cerca del Sol. Así que es algo muy interesante de ver. La NASA va a lugares extraordinarios para capturar imágenes de los fenómenos interplanetarios, incluyendo la construcción de un telescopio montado en globo, especial para el evento. Pero es una imagen del telescopio espacial Hubble, el que crea ondas de choque en la Tierra. Cuando empezamos a mirar más de cerca, tenía una forma que no tiene ningún sentido para nosotros. Era casi una forma triangular, algo que parecía muy artificial. Cuando ves esa clase de objeto brillante en forma de V, el ojo inexperto podría verlo como una guerra galáctica de estrellas de una película. En cuanto a la fotografía, es fácil entender por qué alguien podría pensar que es una nave extraterrestre. Se ve como algo sacado de encuentros cercanos. Si piensas un poco, un cometa es en realidad un perfecto disfraz para una nave espacial volando más allá de la Tierra. Las expectativas crecen cuando se dirige hacia el Sol. Pero después de las primeras e intrigantes imágenes, el llamado cometa del siglo no vuelve a salir detrás de la estrella. De pronto ya no estaba. Esta cosa enorme de un momento a otro desapareció. Inquietos por una explicación, la NASA busca la trayectoria prevista del cometa con telescopios en la Tierra y en el espacio. Pensábamos que lo habíamos perdido. Y de repente, ¡boom! Ahí estaba. Pero el intruso del sistema solar exterior parece haber sufrido durante su encuentro con el Sol. El objeto pasa tan cerca del Sol que se vuelve intensamente caliente y se destruye completamente. Todo lo que quedó fue polvo y gas. La destrucción del AISON deja a los científicos con muy pocos datos sobre el cometa. Mark D'Antonio ha estado investigando las imágenes del Hubble. Esta imagen no es lo que parece. Porque el telescopio espacial Hubble toma imágenes en diferentes puntos en su órbita alrededor de la Tierra. A medida que el telescopio entra en la visión del cometa, toma una fotografía durante ocho largos minutos. Y esta línea es eso. Es la combinación de tres rayas de luz en una forma distinta a lo que hizo que AISON pareciera algo más que un cometa común y corriente. Pero D'Antonio cree que esto es un fenómeno que puede explicarse con la manipulación de imágenes. Y esto se debe explicarse con la pel camping de Sudama. Y esto se debe explicarse con la broma en otra puerta. Gracias por ver el video.